El decir de la gente en Sevilla es que el tránsito está sin control y a la luz de los hechos no hay argumentos para contradecir tal afirmación. Por lo regular no pasa un día sin que se reporte al menos un accidente, en la mayoría de los cuales hay motocicletas involucradas, aunque no siempre son los principales responsables. En Viva Gratizas hacemos un recuento de los hechos ocurridos durante los últimos días para que cada cual saque sus propias conclusiones. El domingo 30 de septiembre, en horas de la tarde, una motocicleta al parecer omitió la señal de pare en la esquina de la carrera 49 con calle 50 e impactó la parte trasera de un campero, provocando la pérdida de control del conductor, quien no pudo evitar subirse al andén del banco agrario, chocar contra un poste y terminar arrasando mesas y sillas de dos establecimientos comerciales ubicados en el sector. Dada la hora en que ocurrió el caso, es un verdadero milagro que no haya habido personas en el lugar, pues estaríamos hablando de una tragedia. El conductor de la moto fue remitido al Hospital Centenario con lesiones menores, mientras que el del otro vehículo resultó ileso. Por lo tanto, en la noche del jueves 4 de octubre, a la altura de la tienda Grano de Oro en el barrio Granada, mientras un campero hacía el parer correspondiente en la esquina, fue impactado desde atrás por una motocicleta que al parecer iba con exceso de velocidad y no habría alcanzado a evitar el choque. El conductor de esta última cayó metros más adelante y fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos voluntarios para hacer el procedimiento correspondiente de inmovilización del paciente y su posterior traslado, en aparente estado crítico, al centro asistencial. Para culminar el recuento, en la mañana de este viernes hubo dos casos más. El primero a la altura del bar Casablanca, donde la conductora de un automóvil aparentemente omitió la señal de pare e impactó a un motociclista, quien al caer sufrió heridas en una de sus piernas. Minutos después, en la carrera 50 con calle 53, otro automóvil se habría salido más de la cuenta en la esquina porque al parecer otro carro afectaba la visibilidad del conductor. Una mujer que se movilizaba en moto no alcanzó a reaccionar y chocó con fuerza. El impacto le provocó lesiones de consideración, lo que motivó su ingreso al Hospital Centenario. Estos son solo los eventos en los que intervienen los organismos de socorro y las autoridades, pues otros son conciliados por los implicados en el sitio para evitar trámites engorrosos, muchas veces porque no tienen los documentos en regla. Mientras no se apliquen las sanciones estipuladas en el Código Nacional de Tránsito, seguramente los conductores no tomarán por sí mismos la iniciativa de cambiar. ¿Cuántos heridos y muertos hacen falta para que se tomen medidas?